El Congreso de los Diputados rechaza la polémica ley de amnistía. Los independentistas catalanes de Junts per Catalunya tumbaron la ley después de que una amplia mayoría rechazara previamente las enmiendas presentadas por el Partido Catalán. Debido a su naturaleza jurídica, la ley tenía que ser aprobada por mayoría absoluta para salir adelante. La ley ha contado con el apoyo de 171 diputados, mientras 179 votaron en contra. La proposición de ley volverá ahora a la Comisión de Justicia del Congreso y reabre la posibilidad de negociar cambios. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó aprobar la ley a cambio del apoyo parlamentario de dos formaciones separatistas catalanas que permitieron la formación de un nuevo gobierno de izquierdas en minoría el año pasado. La ley ha sido ampliamente criticada por la oposición, que la ha tachado de una vergüenza nacional. Gracias a todos. Gracias a todos.